Juan Arredo Juan Arredo Nacido en Amaculi Este gran amigo que estoy recordando Dejo ese ranchito, se fue pa' la sierra Y cerca del río comenzó a cerrar su tierra Supo asociarse muy bien, por eso las cosas se le fueron dando Rancho, el alma te ha, tú eres mi testigo Que José a su padre le estrella muy bien, por eso las cosas Música Si fueron sus inicios, muy pronto José empezó a tratar amigos Música Recuerdo al compad Raúl Y a Rafa el Torres, el del reparito Música Aunque ya no esté presente, canten comodines para recordarle Música Caballo ensillado y flor de las flores, hiciste en mi vida, sus canciones preferidas Música 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 Música